Buenos días, ¿cómo te va? Acá estamos con Cristian y bueno, todavía seguimos sorprendidos preparando, y justo nos estábamos preparando para mañana intentar ir a capturar de nuevo algo parecido, y a relevar un poco la zona para el concurso, ¿no es cierto? Y bueno, es un poco loco todo lo que pasó salimos a pescar ese día, como cualquier otro día de pesca y llegamos a un lugar estábamos pescando y engancho un pacú y se nos enreda por las plantas, entonces largamos la lancha para tratar de desenredarlo, y bueno en la pelea de tratar de desenredar en las plantas se nos escapa, y bueno, le digo imaginate, le digo yo, imaginate lo que debe ser de algún día poder sacar un tambaqui que se pesca justamente dentro de las plantas, ¿viste? Eso sí que es una locura, le digo, bueno, hablamos un rato del tambaqui y él no lo conocía Nico Aranda, que es el otro que estaba pescando con nosotros, sí lo conocía por videos y demás al bicho y bueno, quedó así la conversación nos cambiamos de lugar tipo, ponerle a la hora, hora y media estaba sentado él en la lancha así al lado mío yo estaba al lado de él ahí estábamos tomando un matecito ahí mate creo que era así y me dice, me pegó un toque fuerte y cuando me termina de decir eso le comienza a sacar nylon así, impresionante una cosa que no paraba no paraba, no paraba y me dice él me está por sacar todo el nylon le digo a Nico Nico, soltá la lancha le digo que le va a sacar todo el nylon y saco mi caña yo que yo tenía saco mi caña Nico, sácala de él porque vimos que era un bicho muy grande y vos sabés que se le iba a todo el carretel y se le iba a todo el carretel y él le empieza a poner el dedo y el bicho pega la vuelta cuando pega la vuelta y empezó la pelea la pelea real del bicho y lo peleó 25 minutos media hora lo peleó el bicho una locura una cosa impresionante una cosa impresionante después de un rato de la pelea cuando se acerca la lancha le digo yo viste que te dije que era un tambaquín porque cuando en una de las veces que se da vuelta allá a lo lejos le digo veo la cola yo del bicho y le digo no te puedo creer le digo es lo que estuvimos hablando hace un rato después de pescar algún día le digo es un tambaquín es increíble le digo nada que va a ser dice Nico y él me dice pacu no es me dice él porque no era como no es igual es otra pigmentación en las escamas y demás este no le digo es un tambaquín y bueno efectivamente cuando estuvo al lado fue increíble era un tambaquín yo ni esperaba eso en la pesca y sabía que no era ni sabía que era un tambaquín y después cuando llegaba al lado de la lancha si mi compañero contesta no podía creer si emocionante re emocionado primera vez que saco si la verdad este bueno seguramente ahora cuando van nuevamente la idea de poder sacar otro otro si y eso es la emoción de la pesca eso es la emoción de la pesca nunca sabés con que te podés encontrar la verdad que eso es lo más importante mañana vamos a ir de nuevo en realidad a hacer un relevamiento para el concurso como está cambiando mucho el río pero creció mucho creció mucho muchísimo y sigue creciendo hoy le preguntaba a él y me dice sigue creciendo y eso varía mucho el tema del pique donde como hay pacú hay nosotros tuvimos tres piques en el día de pacú claro que clavamos y bueno después el monstruo ese pero si hay no está fácil pero hay esta especie cuántos kilos más o menos le calcularon no lo alcanzaron a pesar nada no lo pesamos no lo pesamos pero como hablábamos con él para mí entre 15 y 18 kilos tenía porque la estructura del animal era muy maciza la parte de la cabeza y la mandíbula era todo hueso todo hueso yo lo quise agarrar de la parte de abajo y no pude era muy macizo se me escapaba ¿con qué le pescaron? con masa lo pescamos con masa con masa lo pescamos con masa lo pescamos increíble la verdad seguimos sorprendidos bueno felicitaciones y bueno están en todas las redes sociales se sigue hablando de esta especie bueno varios cambiaron de nombre de todo pero bueno ustedes nos dicen que es un tambaquí hablaron con alguien de flora para poder investigar más sobre esto si puede llegar a ver más mira yo ayer ayer me ha llamado un agente de la facultad de corrientes un biólogo y me dice que charlamos un rato me pidió algunos detalles específicos del animal le comenté más o menos de algunas cosas que me acordaba y me dice él que por lo que yo le contaba y por lo que él pudo ver es una especie híbrida un tambacú me dijo que es una mezcla que se creó en los laboratorios entre el tambaquí y el pacú que se creó para los famosos pesques que hay en el norte de Misioni y en todo Brasil ¿no es cierto? que calcula que se pudo haber escapado de alguno de esos en algunos rebalse de agua cuando llueve mucho y demás lo que no nos explicamos es como llegó acá y como antes no lo capturó nadie ni a ninguna de esas especies en todo corriente ¿no?